¡Suscríbete al canal! Hostiles entrando al área ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó el recreo! ¡Es hora de visitar Warzone! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó papi? ¿Dónde te pegó? LE óVersión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo de la recompensa cayó. ¡Bien hecho! Yo que suicidé. El objetivo de la recompensa cayó. ¡Bien hecho! Estás entre los mejores cinco. Termina el trabajo. ¡Objetivo marcado! ¡Envíenlo! Aquí Stryker 3, procedido. ¡Ataque! Gas aproximándose. Marcando nuevas zonas seguras. Disparos fallados. El gas está avanzando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Master papapapapaué! ¡Aua! ¡Ah! ¡Giles de mierda! dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón dale McTagher que es sí sí pachero lindo el hombre record qué lindo qué pasó papi no quería salir de camión se saqueó un vaso pancho